El Pueblo de las Mestas Nos encontramos en el pueblo de las Mestas, en las Hurdes, visitando el enebro, uno de los enebros más importantes que existen en la península ibérica. Este árbol es bastante antiguo, es milenario, y mide 14 metros de altura, según indica en el poste que hay. La verdad es que es impresionante. El rubito de la máquina no me va a estropear, pero bueno, ahí lo tenemos. Precioso las Mestas, donde está el tío Cirilo, con el famoso Ciribólem. La naturaleza simplemente. Estamos en el río Batuecas. Ahí la moto. La fruta de la Peña de Francia. Y aquí está el ruido. En el otro extremo del puente, buitreras, con varios buitres que se ven al fondo. Yo lo veo. Quizás en el vídeo no se puedan ver, apreciar bien, pero ahí anda. Lo he visto antes posarse. Toda esta es la carretera que nos ha atraído. El arboleda espectacular. Y la zona del río. ¿Qué decir de ella? Bueno, hoy estamos viendo un puente. Aquí está el puente por ahí encima va la carretera. Todo eso sería la carretera y he conseguido batear para que se vea la basura, ¿no? Pero todo esto, cómo va corriendo el río Batueca y lo maravilloso que es la naturaleza. Vamos a verlo un poquito más adelante. Esta es roca caliza, por donde voy pisando. Esta es roca caliza. Madre mía. Me quedaría aquí muchos años a vivir. Sentir esto es sentir la naturaleza. Estar aquí, donde estoy ahora mismo, me resulta absolutamente emocionante. Debajo del río, estoy viendo el puente. Y escuchar las aguas te da una paz y una tranquilidad que te da precioso. Precioso, precioso, precioso. Estas son las humes. Como todos se dedican a la miel en esta zona, estoy ahora mismo encabezo en una pequeña población que tiene estas vistas. Aquí tenemos todas las partes de las colmenas de alguna explotación. Que las tendrán ahí reposando. Y mirad qué vistas. Del pueblo de cabeza. Esto es lo que tenemos. Esto es lo que ven sus habitantes cada día. Son unos privilegiados. Estamos en Ladrillar. Este pueblo es un pueblo pequeñito. Típico, típico urdano. De sierra. De sierra. Pero es una sierra bastante alta. Y sobre todo, muchas casas aún conservan las típicas tejas de pizarra. Típicas de la zona de aquí de las urdes. fijamos un poco hay algunas modernas pero todavía se conservan en esa zona de ahí algunas antiguas que silencio se escucha esto si se puede considerar casa del siglo XIX totalmente destruida con los balcones y la fachada de piedra y la ventana que esta casa está abierta esto tiene pinta de ser como un PC o el que tiene ahí unas escaleras voy a entrar a ver si me ha llamado la atención esto si es bueno pequeñito estoy ahora mismo en río malo de arriba estoy durmiendo en río malo de abajo y ahora estoy en el día de arriba esta casa está restaurada me están cogiendo las aceitunas porque está toñado el suelo de aceitunas esto está chulo vamos a ver dónde lleva esta calle casa totalmente caída y esta noche ha caído una pelona buena ahí se ve en los dos lados esta casa es el desdí es el desdí una buena es el desdí curioso estas casas así antiguas igual tienen sus misterios de fanta de cerveza y mi basura vivir aquí tiene que ser un lujazo pero es buena temporada ahí y ahora las tejas de pizarra que me colocas en tabú está medio caído también ahí se ve una otra casa caída y aquí ya todo esto caído y aquí aparecen ya carteles con inversiones y nuevas edificaciones es bonito vamos a meter por esta calle a ver que nos dice estas son las situaciones de nuevo pero así y todo a ver mía cómo se podrá vivir aquí así por esta zona de aquí hay un alma solamente casa destruida mira que es una bonita qué chulo mirad qué casa esta casa está totalmente bien y está aquí pero tiene una vista preciosa mirad qué pinta sólo está bien terminado no quiere encontrar pero esto va esto ya da al pan ya casa caída ruina y ruina como dice el amigo cabrero de las urdes el famoso youtuber esto es una ruina pero la verdad qué precioso donde ha crecido en la mitad de la calle vamos a subir por aquí todo lo tienen cortado por claro porque hay periodo de derrumbe esta casa circular esa zona de aire se puede pasar aquí hace frío hay humedad pero ahí tenemos lo que tenemos son casi las 2 de la tarde mirad la pelona que ha caído esta noche que todavía el suelo acaba de pasar un camión echando sal de la carretera y aquí tenemos la piscina natural de la terna de pillaje ahora mismo lógicamente no lleva agua pero aquí se lo tienen que pasar en verano los críos como el indio ahora mismo está seca pero en otro extremo se ve todavía que está todo con escarcha y el sonido del agua y el sol es el sol llegó no d el el y Gracias por ver el video.